muy buenos días señores edo los horas de este lado quiero recordar que por favor siga mi canal aquí en youtube edo los soria y donde van a poder encontrar mucho contenido donde estoy dando ayuda a las personas que necesitan a las personas que lo necesitan en este momento estoy preparando una serie de vídeos acerca de las redes sociales así que si usted tiene su negocio usted tiene su marca que le gustaría promover o no sabe cómo empezar o tal vez la tiene y no la tiene conectada no sabe si está haciendo lo correcto yo estoy para aquí para poder ayudarlo obviamente si necesitan cualquier tipo de ayuda escríbanlo en los comentarios donde estaré contestando los todos a su debido tiempo porque a veces muchas personas me están tirando por privado pero lo que les recomiendo es obviamente que entren a los mensajes y me pongan la pregunta porque porque hay muchas personas a veces que necesitan saber esa misma pregunta y anda buscando la misma respuesta y así nos podemos ayudar unos a los otros a tirar adelante a salir adelante y hacer todo lo necesario voy a hacer muchos vídeos también en inglés porque tengo muchas personas también que a veces se me hace mucho más fácil comunicarme por en el idioma inglés porque como fui a la escuela aquí americana y estoy un poco bueno estamos trabajando en el idioma español aunque soy dominicano y para los que no me conocen pero en mi canal voy a estar poniendo un poquito de todo o sino como en las redes sociales y así un sin número de cosas muchas personas siempre me preguntan acerca de negocios acerca de cómo empezar un negocio cómo manejar el negocio en las redes sociales por para que tengan un ejemplo entonces son cosas que vamos a estar tocando al igual que tengo ya dos o tres vídeos ahí contestando ayudando a las personas con el departamento de unemployment de su estado yo ahora mismo estoy en el estado de nueva jersey y espero que bueno le ha ayudado a bastantes personas que me han estado llamando mandando mensajes acerca de cómo se reclama cómo se le manda un correo electrónico cuál es el correo electrónico y he creado unos vídeos cortos para que así ellos lo puedan ver a su tiempo a su paso porque hay veces que uno habla de cierta manera o nosotros hablamos muy rápido y la persona a veces no entiende por eso estoy creando los vídeos para que se le haga más fácil a ellos entender y ver exactamente qué es lo que hay que hacer vendré con una serie de vídeos como estaba hablando anteriormente para que puedan me pueden seguir en youtube y se lo voy a agradecer de todo corazón gracias